Reflexión del Evangelio de hoy, por el Cardenal, Luis José Rueda, Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy cuando celebramos la fiesta del apóstol San Andrés, hermano de Simón Pedro, nos encontramos con este capítulo hermoso, el capítulo 4 de San Mateo, donde Jesús pasa junto al lago de Galilea y ve a estos dos hermanos trabajando. Están echando el copo en el lago, están empezando la jornada, eran pescadores, y Jesús los llama, vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Pero así como eran pescadores en el lago, ahora serán pescadores en el mundo. Ahora encontrarán hombres y mujeres que están en las profundidades como los peces en el mar, y los sacarán. No para que se mueran sin aire, sino para que tengan vida, para que conozcan a Jesús, para que reciban la buena noticia, para que escuchen la proclamación del Evangelio que lo va a salvar. Después el Señor sigue adelante y llama también a Santiago y a Juan. Ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Dejaron incluso a su padre Zebedeo. Este signo manifiesta una ruptura incluso con la propia familia. ¿A cuántos de nosotros nos duele separarnos de la tierra, de la cultura, de la familia, para poder ir a anunciar con otras personas el Evangelio que el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestros labios? Hoy le pedimos a San Andrés que nos fortalezca a todos como discípulos misioneros, que nos dé la alegría de seguir a Jesús, de romper con todo lo que nos ata, de caminar libremente y con alegría, de tener nuestro proyecto de vida como hombres y mujeres, como casados y solteros, como profesionales, como jóvenes y niños, como religiosas, como sacerdotes, toda nuestra vida y nuestro proyecto puesto en el Señor. Él nos ha dicho, vengan y síganme. Y nosotros queremos ir con Jesús y seguirlo en todos los instantes de nuestra vida. En el segundo día, de la novena a María Inmaculada, que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.